Cuando un problema se le escapa de las manos a López Obrador, él tiene la tendencia y el comportamiento de acusar a quien quiera de haber realizado actos indebidos, delitos, cualquier cosa. Esto lo hace porque siempre él en su mundito, en su mente, se ve como la víctima. El día de hoy, en su mañanera, acusó a Carla Quintana de manipular el registro de desaparecidos. Él niega que hayan más de 100.000 desaparecidos en el país. Recordemos que este es el talón, bueno, uno de los talones de Aquiles de López Obrador. Junto con la violencia, la desaparición forzada de personas y los feminicidios son algunos de los problemas que se le dificultan a López Obrador, tal, tal. Lo que también le da más tiria, más enojo, es que en su sexenio, damas y caballeros, dentro de este registro se tengan vaya la rebusnancia registradas más desapariciones a comparación que con el sexenio de Calderón. Recordemos que el mémesis de Amlo es Calderón. Esto se debe porque en estos tiempos se habla más a profundidad de este fenómeno, de este flagelo que lastima a la sociedad. Y eso, en su ego, no lo puede tolerar. Damas y caballeros, siempre acusa, nunca levanta una denuncia, nunca muestra pruebas judiciales, nunca deje que, digamos, la fiscalía actúe por su cuenta y no me refiero a que invente delitos, sino de que lance la denuncia y no la acusación en su mañanera. Su conferencia de prensa matutina la ha convertido también en un escenario para atacar, lanzar la carnita y dejar que su jauría, que sus fanáticos ataquen a diestra y siniestra. Ese es el actuar de López Obrador. no prueba nada, pero todo es para que la jauría, para que sus fanáticos ataquen, amenacen, violenten de alguna forma al blanco de las acusaciones. junto con Carla Quintana dentro de esta acusación también estaba Emilio Álvarez y Casa y Carmen Aristegui. en el caso de los periodistas no tolera que hagan su trabajo como cualquier político y gobernante. Álvarez y Casa puede ser que haya diferencias de cómo actúe, de que esté en un puesto político como senador actualmente, pero en cuanto a derechos humanos no digo que sea una eminencia, pero sabe del tema y en eso López Obrador debería callarse. Damas y Caballeros Esto se extrajo de animal político lo firma la redacción y aquí está el link. Damas y Caballeros Vamos con la información El presidente acusó a Carla Quintana excomisionada nacional de búsqueda de manipular el registro de personas desaparecidas con intención de afectar su gobierno como siempre de cualquier cosa que pasa en el país él es la víctima él no hace nada malo él no es negligente él es la víctima damas y caballeros él siempre se considera la víctima no suma responsabilidades no busca solucionar problemas solo victimizarse en su conferencia matutina de este 13 de noviembre el presidente fue cuestionado sobre los resultados del censo casa por casa que realiza el gobierno federal sobre personas desaparecidas del que está cargo personal de la Secretaría de Bienestar en la ley dentro de ese censo dentro de ese registro que se está haciendo debería actuar completamente junto con las fiscalías la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y no es así en el campo la Secretaría de Bienestar no tiene las facultades para este censo esto es lo que dice pues mire vamos a tener ya concluido el censo pienso que en un mes y vamos a informar para que conozcan la realidad porque estoy yo convencido puedo estar equivocado por eso estamos buscando las pruebas vamos a demostrar de que el registro no estaba bien manejado y que no era nada más ineficiencia si no había una intención de afectar el gobierno que represento dijo señaló que Carla Quintana y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente pero les puedo garantizar quiere derecha esto es lo que dice para él cualquiera que piense diferente no digamos de forma contraria sino diferente cualquiera que no piense como él esté derecha esta etiqueta la usa para satanizar cualquier pensamiento independiente cualquier accionar independiente de su gobierno o del mismo o de su partido ya es bastante molesto escuchar esa expresión porque no es nada más que hayan alterado los patrones de los padrones de desaparecidos para que tengan una idea no es cierto que haya 126 mil desaparecidos damas y caballeros damas y caballeros esto demuestra que en el tema de desaparición forzada lo tiene desubicado nunca se ha reunido con las víctimas durante su sexenio ha habido manifestaciones en una ocasión en un performance le llevaron las fosas a él ni se ni se asomó ah no pero cuidado que un funcionario o ex funcionario como Carla Quintana haga lo correcto denunciando que cierto ejercicio como es este censo se está haciendo de la manera no sólo equivocada sino yo hasta diría ilegal y con el propósito de disminuir la cifra no de manera natural podremos decir sino de una manera artificial rasurar la cifra de desaparecidos porque este ya es año electoral y la cuestión de desaparición forzada es lo que más bueno una de las cosas que más se le ha afectado damas y caballeros sin más me despido muy buenas buenas tardes buenas noches y salud pues mire vamos a tener ya concluido el censo pienso que en un mes y vamos a informar para que se conozca la realidad porque estoy yo convencido puedo estar equivocado por eso estamos buscando las pruebas vamos a demostrar de que el censo no estaba bien manejado el registro que se tenía y que no era nada más ineficiencia sino había una intención de afectar al gobierno que represento así de claro ya ven que no me gusta andarme con rodeos la señora Carla y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente pero les puedo garantizar que de derecha como llegaron al gobierno de nosotros quien sabe pero todo eso lo vamos a aclarar porque no es nada más el que hayan alterado los padrones de desaparecidos para que tengan una idea no es cierto que haya 126 mil desaparecidos no es cierto y lo vamos a probar porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado y de manera muy responsable de mala fe salían a decir de que habían mil digo 120 mil desaparecidos de la